Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal de su canal RedMás, donde le hacemos seguimiento a las circunstancias que afectan su bolsillo y que afectan nuestro bolsillo. Y esta semana la principal noticia es que... No, un momentico, un momentico, paremos un momento. La principal noticia económica de la semana es que nos eliminaron de la clasificación del Mundial de Qatar, eso sí es una desgracia muy, muy grande. Todo pérdidas. Pero además va a afectar la economía con seguridad, el ánimo de la gente está por el suelo, yo venía en el taxi, en el taxi, mejor dicho, casi nos estrellamos de la desgracia. César, usted hizo una nota la semana pasada con los costos de esta no clasificación, ¿y qué? Sí, Mauricio, eso es lo peor y ojalá no nos digan aves de mal agüero porque, pues lo dijimos, son 10 millones de dólares. ¿Cuánto? 10 millones de dólares. ¡Bueno, madre! Que va a dejar de recibir la Federación Colombiana porque es la plata que le da la FIFA a los equipos que clasifican. Que se friegue la Federación. ¿Y la gente qué? ¿Los restaurantes, los bares? Los restaurantes y los bares son los más enredados porque cuando juega la selección aumentan sus ventas es un 40%, pero, pues además también el tema de los domiciliarios, la venta de las camisetas, de los tiquetes, incluso Karen compró una camiseta. Hablando de camisetas. La semana pasada dijimos, compren camisetas de la selección que es tan barata así, eso se va a cotizar. Yo le hice caso a César y me fui a la pérdida. Y ¿saben qué es lo peor del cuento? Que el Comité Directivo de la Federación Colombiana de Fútbol fue reelegido hace apenas dos semanas por un periodo más y ya están en Catar disfrutando los viáticos. Claro, es organización privada. Y uno aquí sufriendo. No, y uno sufriendo y el ánimo del país por el suelo. Qué desgracia tan grande. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Dieguito, perdón, otra vez arrancamos. Dos, uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal de su canal RedMás donde le hacemos seguimiento a las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. Y evidentemente, la noticia más importante de esta semana es la posibilidad de que haya un cese al fuego en Ucrania. Obviamente eso está muy lejos todavía, pero empezó a tener efectos en ciertas variables económicas que afectan a Colombia, incluido el precio del petróleo. Vamos a ver eso de qué se trata. Pero fuera de eso, César, tenemos un informe especial sobre un sector que se está reactivando en este momento. ¿Cómo es que es la cosa? Que los tapabocas y no sé qué. Así es, Mauricio, pues es el sector de los pintalabios y de los cosméticos porque durante la pandemia ellos fueron de los más afectados porque dejaron de vender un 40% de lo que normalmente vendían por el uso del tapabocas y pues porque todo el mundo estaba en la casa trabajando. Y ahora se están reactivando y vamos a ver en qué consiste esa reactivación. Pero también un sector que se está reactivando de manera muy importante es el sector de los conciertos. No que un rollo ni bagué, que no sé qué, que sí sé cuánto. Vean, Estéreo Picnic fue un éxito rotundo y está mostrando cómo se revigoriza ese sector. Vamos a hablar con Ángela Castro de Ocesa para que nos cuente cómo funciona económicamente el sector de los conciertos en Colombia. Y Karen, de la semana pasada nos quedó una tareita y es que alguien me dijo que si funcionaba o no la aplicación de TRI, ¿qué es lo que nos vas a mostrar tú? Bueno, Mauricio, aquí leemos y escuchamos a los oyentes y vamos a hacer esa tarea de comprar una acción en menos de cinco minutos a través de TRI, a ver si lo logramos. Leemos y escuchamos a los oyentes y también a los televidentes. ¿Qué tal la amplitud de público? Y nosotros ya regresamos, no se nos vayan, aquí arranca Impacto Económico. En las últimas 36 horas hemos visto mucho movimiento económico. Ayer justamente los mercados estaban al alza, veíamos números verdes, pero hoy amanecimos con correcciones y mercados a la baja. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando con la economía? Pues Karen, lo mismo que está pasando con el ánimo internacional. Ayer estábamos expectantes, muy optimistas acerca de la posibilidad de un pronto cese al fuego en Ucrania. Hoy como que las cosas empiezan a corregirse, vamos a ver si del todo o no. Porque lo que ha sucedido, Karen, es que en las negociaciones que hubo en Turquía, que las vamos a ver a continuación, hubo algunos avances, pero no tan significativos. Anuncio de repliegue de las tropas rusas, hoy parece que las tropas rusas no tuvieron tal repliegue. Anuncio de una potencial reunión de Putin-Selensky, cosa que queda un poquito aplazada, pero por lo menos ya se está hablando de eso, con elementos para un potencial acuerdo. La neutralidad de Ucrania y las negociaciones sobre Donetsk y Lugansk, que son las dos provincias que ahora Putin dice que son ya repúblicas independientes. Vemos entonces destellos de alguna manera de recuperación económica, claramente hay mucha tela por cortar, pero Mauricio, ¿qué tan probable, mirando todo esto, es que realmente haya un cese al fuego? Pues Karen, no es tan fácil porque los elementos que están en el borrador en este momento son todavía muy tentativos, es más, ni siquiera las tropas rusas se han replegado. Claro, podríamos tener eso sí, si hay cese al fuego, impacto sobre bolsas internacionales, precios del petróleo, tasas de cambio, por eso es que estamos hablando del impacto económico de este tema, no tanto porque nos interese la estrategia alrededor de Kiev, sino el impacto económico que esto puede tener, pero está todo muy revuelto, Karen, a estas alturas. Y justamente es por eso que estamos invitando a un especialista, a una voz autorizada, para que nos diga cómo se ve el entorno de la economía internacional y el impacto que puede tener sobre la economía colombiana. Eso es lo que nos interesa, el impacto económico, revisar cómo es que impacta a nuestro país y es por eso que nos conectamos directamente con Luis Fernando Mejía, quien es director de FEDESARROYO. Efectivamente, Karen, estamos con una voz autorizada para ver qué es este rollo que se está dando en la economía global, que suben, que bajan, que hay incertidumbre y volatilidad. Luis Fernando Mejía, director de FEDESARROYO, bienvenido a Impacto Económico nuevamente. Hola, Mauricio. Hola, Karen, un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Bueno, Luis Fernando, no sabemos exactamente qué va a pasar con esa guerra en Ucrania, pero lo sucedido en las últimas 36 horas ya le da uno ideas de cómo se afectaría positivamente la economía internacional si efectivamente hubiera una posibilidad cierta de un cese al fuego. ¿Cuáles son esas principales variables que se afectan favorablemente con la posibilidad de un cese al fuego? Así es, Mauricio. Estas noticias, que por lo pronto parecen ser muy positivas, tienen afectos a través de tres canales fundamentales. El primer canal tiene que ver con las variables de los precios de los comodities, en donde, por supuesto, Rusia y Ucrania han generado unas afectaciones importantes, por ejemplo, en el precio de algunos alimentos como el maíz y el trigo, en el precio del gas, en el precio del petróleo, y, naturalmente, este tipo de noticias podrían llevar a disminuciones frente a los niveles observados en el pico del conflicto, cuando arranca a finales del mes de febrero. Ese es un canal que afecta de manera distinta a los países, dependiendo, por supuesto, si son productores o importadores de ese tipo de materias primas básicas. El segundo canal tiene que ver con el canal real, el crecimiento económico. A raíz del conflicto, ya algunos organismos multilaterales habían empezado a reducir los pronósticos del crecimiento económico mundial. La OCDE hablaba, por ejemplo, de una reducción de un punto porcentual en el crecimiento económico mundial. En la medida en que se despeje la incertidumbre de este conflicto, pues no tendríamos los impactos en materia económica, y eso, por supuesto, es una gran noticia. Y, finalmente, el tercer canal tiene que ver con el canal financiero. Naturalmente, los conflictos, como los que estamos viendo, generan mucha incertidumbre, y eso genera, a su vez, un deterioro en el precio de muchos activos financieros, incluyendo las bolsas de valores, incluyendo los títulos de deuda pública de muchos países, especialmente las economías emergentes, que, en la medida en que se resuelva este conflicto, pues verían, por supuesto, procesos de valorización paulatina. Bueno, precios de materias primas, crecimiento de la economía en general, en el mundo, y también regionalmente, y fuera de eso, el canal financiero. ¿Cómo afectarían, en esas tres dimensiones, a la economía colombiana, un avance hacia un cese al fuego, Luis Fernando? Bueno, indudablemente que sería una buena noticia, porque en el contexto de la coyuntura económica mundial, en donde estamos viendo procesos inflacionarios, naturalmente que, si bien para Colombia es positivo un aumento del precio del petróleo, porque Colombia exporta cerca de un 40% del total del valor de las exportaciones en petróleo y sus derivados, infortunadamente tiene una exposición muy grande desde el punto de vista de un elemento fundamental para la evolución de la canasta familiar, que es las importaciones de fertilizantes que hacemos, que son del 75% del total, de los cuales el 40% viene justamente de Rusia y Ucrania. Eso iba a generar seguramente algunas presiones adicionales en la producción, en el costo de esa canasta de alimentos que, infortunadamente, podría aumentar. Es una buena noticia, entonces, porque podría empezar a limitar esas expectativas de una mayor inflación, especialmente alimento. Podríamos mantener, de todas maneras, a pesar de estas noticias, un precio del petróleo relativamente alto. Recordemos que antes del conflicto ya el precio del petróleo estaba por encima de los 90 dólares por barril. Muy importante también la noticia de que seguramente no va a haber una desaceleración profunda de la economía mundial. Eso nos afecta en el canal externo. La demanda de nuestras exportaciones depende de qué pasa con el resto de las economías. Así que también podríamos tener una mayor dinámica de las exportaciones. Y, finalmente, la valorización de nuestros activos financieros. Seguramente podría haber valorizaciones adicionales en la bolsa de valores, un fortalecimiento adicional de nuestra moneda. Y eso, por supuesto, todo es una buena noticia para la cultura económica del país. Ahí está la voz experta de Luis Fernando Mejía, director de FEDESARROYO, explicándonos cómo la posibilidad de movernos hacia un cese al fuego o por lo menos aplacar la beligerancia en Ucrania nos puede ayudar a la economía mundial y a la economía colombiana. Gracias, Luis Fernando, por haber estado en Impacto Económico. Con mucho gusto, Mauricio. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Algunas personas hablan de colorete, otras de labiales, otras de pintalabios. Y resulta que... Karen, ¿qué haces aquí? Mauricio. El reto, el reto. Hay que mostrar si funciona la aplicación de trío o no, por favor, antes de que se acabe el programita. Ya mismo, voy a eso y te traigo el reporte. Muchas, muchas gracias. Qué pena, pues, por ver. Algunos le dicen colorete, otros lápiz labial, otros pintalabios, pero independientemente del nombre, es un sector que se está reactivando ahora que los tapabocas se están desapareciendo de los espacios abiertos. César, ¿cómo es la cosa? Sí, Mauricio. Pues, además de los tapabocas, lo que ocurre es que ya las personas se están volviendo a las oficinas y se están volviendo a maquillar y uno de esos elementos, pues, obviamente, es el pintalabios. El regreso de la normalidad y su efecto sobre la industria del maquillaje. Esta es la nota de César. Tras más de dos años de pandemia, poco a poco, los colombianos se fueron acostumbrando al uso de un utensilio que se volvió indispensable en el día a día, el tapabocas. Pero el pasado 23 de febrero, el presidente Iván Duque dio la orden de que en los municipios con un 70% de su población vacunada, ya no era obligatorio utilizar mascarilla en espacios públicos. Sin embargo, la restricción se mantiene para los espacios cerrados como oficinas y el transporte público. Y aunque la pandemia aún no ha terminado, para algunos fue la luz al final del túnel para ir recuperando la normalidad en sus negocios. Y ese precisamente es el caso de uno de los elementos que siempre ha hecho parte de la vida normal, el maquillaje. ¿Qué pasó con esta industria durante la pandemia con la mayoría de la gente encerrada en sus casas o con sus caras escondidas detrás de un tapabocas? Hemos visto una reactivación del mundo del maquillaje. Esto es porque poco a poco hemos vuelto a las oficinas y también hemos vuelto a tener una vida social. Y esto nos ha permitido que le perdamos un poco el miedo a dejar maquillaje en nuestros tapabocas. El lápiz labial fue uno de los productos más golpeados con la pandemia por el uso del tapabocas y el maquillaje que resalta los ojos tomó protagonismo. Los ojos se volvieron el foco de expresión y de forma de comunicarnos cuando estábamos utilizando el tapabocas. En cuanto a las cifras, según la empresa L'Oreal, sus ventas de labiales disminuyeron un 40% durante la pandemia en Estados Unidos y en Colombia, de acuerdo con Jan Bal, hubo una reducción del 30%, especialmente por el uso del tapabocas y las cuarentenas en 2020 y parte del 2021. Sin embargo, no todo fueron malas noticias pues las ventas digitales se potenciaron para los productos cosméticos en general, según revela el gerente de Estelarder Companies, una de las distribuidoras más importantes de estos productos en el país. La pandemia en el corto plazo nos golpeó muy duro durante dos años donde cae el consumo y de alguna manera cae esa interacción con la consumidora, pero asimismo nos está dejando un legado muy importante en términos de herramientas digitales para probar y conocer los productos y compra online. Además, se idearon tecnologías para que el lápiz labial pueda convivir con el tapabocas. La industria se ve abocada a ofrecer productos de maquillaje no transfer, es decir, que permanezca durante más tiempo en la miel y no en el tapabocas. Pero además del retorno gradual al trabajo presencial, con la reducción de las medidas sanitarias poco a poco vuelve el glamour, las fiestas, los eventos sociales y las bodas, por lo que la industria de los cosméticos se reactiva. ¿Y usted qué cree que cautiva más? Esa misteriosa mirada enmarcada por el tapabocas o el regreso triunfal del lápiz labial. Hace unos cuantos días el desastre del Jamming Festival en Nibagué, ahora la reactivación con el Estéreo Picnic y lo que viene. No se vayan a perder la entrevista que viene a continuación. Luz Ángela Castro de Ocesa nos explica cómo es el negocio de los conciertos en Colombia. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y hay un sector que se ha reactivado de manera totalmente sorprendente después de la pandemia. Tenemos a una de sus protagonistas en este caso. Hablo de Luz Ángela Castro, ella es la directora de Ocesa Colombia. Bienvenida Luz Ángela a Impacto Económico. Feliz de estar con usted, gracias por la invitación Mauricio. Muchas gracias. La gente estará preguntándose bueno, pero entretenimiento ¿qué hace Ocesa Colombia? Voy a descifrarlo con una pregunta. ¿Qué vas a hacer el día 17 de septiembre? El concierto de Coldplay en el estadio El Campín. ¿Y qué tienes tú que ver allí? En la industria de entretenimiento las empresas promotoras y esto es Ocesa es quien hace posible para el público el poder presenciar a sus artistas favoritos en vivo. ¿Eso qué significa? Que tú presentas una oferta para el artista, contratas la empresa boletería, contratas el venue, vende los patrocinadores, contratas toda la cadena de valor que lo hace posible que son todos los proveedores y pues traes al artista. Y vaya si se está reactivando este sector, Luz Ángela, porque por lo menos ustedes fuera de Coldplay traen a Harry Styles por allá en noviembre, si no estoy mal. 27 en el Parque Salitre Mágico. Bueno, también traen para otros públicos Alejandro Fernández, mejor dicho, esto está en pleno boom en este momento. Mucha gente se pregunta, pero si esta economía sufrió mucho con la pandemia, ¿cómo es posible que Colombia sea un destino tan atractivo para artistas internacionales en este momento? Colombia es un destino muy importante porque Colombia quedó inmerso como en una burbuja durante muchos años por varios motivos que todos los colombianos sabemos, entre temas de seguridad y temas de percepción internacional, que hizo que los artistas no vinieran o que no sintieran confortabilidad en asistir al país. Entonces, cuando tú logras cambiar esa dinámica, logras insertar a Colombia en la ruta de las grandes giras internacionales, lo que logras tener es un mercado de primera vez que para muchos artistas es muy importante porque si han ido cinco veces a, no sé, Argentina o más, a Perú, que incluso nos lleva un camino recorrido, Chile, digamos que todo el cono sur y ciertos países de la región andina pues tuvieron muchos más shows, nosotros como Colombia somos un mercado de primera vez. Luz Ángela, referido a ese aspecto económico del negocio que es el que más nos interesa a nosotros, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención recientemente y es, ustedes venden en pesos pero contratan en dólares y la tasa de cambio que va y viene y que se ha subido mucho en los últimos tiempos, ¿cómo manejan ese riesgo, el riesgo cambiario, el riesgo del dólar para que el negocio les cierre? Ay, Mauricio, esto es un tema de todos los días, cuando uno hace un análisis de lo que ha sucedido con el dólar, tú ves que es del momento en el que empezamos nosotros la operación en Colombia de manera directa que fue en el 2010 a hoy la devaluación del peso colombiano ha sido del 110%, ¿no? Es una locura porque evidentemente pues si contratas talento en dólares pero monetizas los ingresos en pesos cada vez es más complicado hacerlo, ¿cómo lo cubres? Uno cuando tú haces la oferta pones una variable o una tasa de cambio estimada, puedes hacer coberturas relacionadas con eso pero puede que sea juegue a tu favor o en contra, entonces no es, es una variable que es muy difícil explicarle a los europeos o a las empresas estadounidenses, es muy complicado porque es una variable que no entienden a los canadienses, es como ¿y esto qué es? eso es como la inflación y uno dice no es exactamente la inflación porque el tema es que tú me puedes seguir cobrando los mismos X dólares pero para mí significa que tengo que vender muchas más boletas para poderte contratar. Bueno, Luz Ángela para hacernos una idea de la importancia de este negocio danos así de memoria en un concierto como el de Coldplay ¿cuántos empleos directos se generan? ¿cuántos empleos indirectos? ¿cuántos se mueven anunciantes? En el tema de para que puedas medir el impacto general del tema no deberíamos verlo solamente desde la perspectiva de lo que sucede en el concierto que lo podemos analizar también incluirlo en la parte del tema sino verificar qué significa tener un Coldplay en el país en temas de reactivación o activación directa con el tema de turismo entonces normalmente entre el 20 y el 30% de los que asisten a un concierto son turistas o son personas que vienen de otras ciudades del país a la ciudad sede ahora el tema del alquiler del venue es un ingreso directo que entra a la ciudad en temas de impacto frente al tema de empleo un evento de estadio genera empleos directos de 600 personas aproximadamente los 7 días de montaje que tienes más el día de operación más una contratación de unos 45 proveedores que a la vez tienen pues toda la digamos que toda la cadena de valor uno de los ejemplos más explícitos en temas de la importancia de este tipo de cosas fue Madonna en Medellín en el 2012 porque tú tenías una ocupación hotelera del 99% por no decir el 100% más 8 rutas aéreas adicionales que las aerolíneas tuvieron que generar para poder cumplir con la demanda más toda la dinámica de la ciudad que veías claramente estaba enfocada hacia ese concierto entonces es mucho más allá de solamente lo que sucede bueno es Luz Ángela Castro la directora general de Ocesa Colombia a quien muchos envidian porque trae grandes artistas a Colombia pero que cuando va a los conciertos va a trabajar gracias Luz Ángela por haber estado en Impacto Económico un placer estar con ustedes y gracias por la oportunidad de compartir con el público las cosas que hacemos gracias bueno en esta sección vamos a ver cómo le fue a Karen con el reto de ver cómo funciona esa aplicación de Tri ¿cómo le habrá ido a Karen que no aparece César? pues ya Mauricio un momento porque me acabé de escribir y que sí pudo hacer el reto ¿ah que sí pudo? bueno vamos a ver cómo le fue a Karen con este reto bueno para poder cumplir con la misión que me dejó Mauricio lo primero que tenemos que hacer es descargar Tri en nuestro teléfono celular ustedes lo pueden hacer a través de Android o iOS y la buscan como TRI y una vez esté descargado van a empezar a completar la información para abrir su cuenta información como el nombre su apellido la fecha de nacimiento la cédula si declaran renta o no y cuál es su actividad económica todo esto para que ellos tengan el soporte legal y efectivamente sepan que la persona que está invirtiendo es la persona que dejó los datos en la aplicación hay que tener en cuenta tres recomendaciones primero el mercado accionario es muy volátil y cambia rápidamente por eso es que hay que saber que al momento de invertir hay un riesgo que vamos a asumir número dos por nada del mundo vayan a invertir dinero que necesiten a corto plazo nada de invertir la plata del mercado de los servicios o el colegio de los hijos porque el mercado accionario usualmente da mejores rendimientos en el mediano y en el largo plazo y número tres muy muy importante hay que hacer un análisis y tener la información muy clara al momento de invertir en cualquier acción de esta manera ustedes van a tomar una decisión informal ya teniendo esto claro ustedes van a ver en la plataforma de tri una vez les aprueben su cuenta toda esta información vemos el portafolio y todas las acciones que están listadas acá vemos por ejemplo Aval Preferencial Banco de Bogotá Banco de Colombia también está la Bolsa de Valores de Colombia y si nos vamos por aquí también vemos el mercado global a empresas tan interesantes como Amazon Apple el Banco de Chile Banco de América y otros por ejemplo comprar algunas acciones de Ecopetrol lo que debo hacer es ubicarme en Tri en acciones en Colombia y ubicar Ecopetrol aquí nos va a salir dos datos el precio del mercado en este momento y también la variación que ha tenido si uno le hace tap a Ecopetrol entonces va a encontrar la opción de compra y de venta para comprar le doy simplemente tap ahí y van a salir dos opciones compra al límite es decir en donde yo coloco un precio al que la quiero comprar por ejemplo menor a 2.800 y solamente cuando la acción de Ecopetrol alcance ese precio se va a ejecutar la compra por el otro lado si yo la quiero comprar a precio de mercado le hago clic ahí a precio de mercado y la va a comprar a exactamente el precio que en este momento esté pues la acción de Ecopetrol acá le vamos a poner un número de acciones nos sale el resumen de la comisión simplemente le damos a aceptar comprar y ahí ya nosotros somos dueños de un pedacito de esta empresa y así de fácil ustedes tienen acciones de la bolsa de valores de Colombia desde su celular y con la vinculación 100% digital que hace TRI hay tres cosas que hay que tener en cuenta primero TRI está respaldada por acciones y valores que es una comisionista de pues muchos años que está vigilada y regulada por la superintendencia financiera de Colombia por lo tanto esta aplicación es legal y segura número 2 TRI no cobra ni por retiros ni por depósitos es decir uno puede meter desde 2 mil pesos si quiere claramente hay que tener allí en cuenta las comisiones y hablemos justo de este punto para compra y para venta la comisión es de 11 mil 900 y va incluido pero si ustedes hacen una transacción de 5 millones o más es del 0,2 masiva entonces ya saben a descargar TRI a comprar acciones y a meterse en este mercado bursátil que es bastante interesante y así se nos va el tiempo en impacto económico ya estamos llegando al final del programa pero quiero saber que aprendimos César se dice colorete labial o pintalabios Mauricio las tres son válidas y esta es una industria que se está reactivando una industria en plena reactivación ahora que se fueron los tapabocas pero también quiero saber cómo le fue a Karen con aquello de la compra de acciones aquí ya está Mauricio tengo mis primeras acciones en TRI entonces todo salió en orden acciones de copetrol además que no es cualquier cosa y además de eso el sector de los conciertos reactivándose yo me voy este viernes a ver a Fito Páez yo no sé ustedes que irán a hacer el viernes y fuera de eso todos esperando que se resuelva la guerra hemos estado en impacto económico no se lo pierdan la próxima semana aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro hasta entonces nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!